Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. Hoy me viste Blessed Before and After. Somos fabricantes colombianos, vendemos al por mayor para quienes quieran ser nuestros distribuidores. En pantalla estará saliendo un número para que se comuniquen con nosotros. Vivimos en pro de las mujeres cabeza de hogar para que puedan tener su propio negocio y su libertad financiera. Galletas, ¿a quién no le gustan las galletas? El bakery y más si son galletas que producen felicidad, pura felicidad. Mi nombre es Diana Rodríguez, soy una apasionada por la culinaria. Mi relación con la cocina viene desde mi abuela. Ella era una persona que cocinaba muy delicioso. Cocina criolla, como decían nuestras mamás. Adicional, mi mamá también era una encantada con su cocina. Me enseñaba muchísimo. Igual también me ayudaba a que asistiera a clases desde pequeña. Una de las primeras clases fue de galletas. Ella siempre se informaba y me decía, mija, va a haber clase en tal parte para que vayas, te escribas. Luego, ya a mi edad adulta y que tuve la oportunidad de conocer profesores, chef, siempre ha sido una afición leer libros, asistir a clases. Tengo mi profesor también desde hace 15 años, que es el profesor Oscar Pérez, al cual le he aprendido muchísimo. Antes de dedicarme a esta profesión que es tan linda, de cocinera, yo era graduada en Administración de Empresas en Bolivariana, luego contadora de la Universidad de Medellín. Tuve mi proceso también de empresaria, trabajé con mi esposo, pero en esa época, criando a mi hijo también, no tenía tiempo suficiente para dedicarme. Ya, cuando me jubilé, despertó, despertó esta motivación que yo tengo día tras día. Me encanta, me encanta asistir a cursos, leer libros. Siempre que tenía una reunión familiar, antes de esta pandemia que nos reuníamos a nivel familiar, yo siempre era interesada en qué les iba a brindar a mi familia, a mis sobrinos, a las novias de mis sobrinos, a mis cuñados. Entonces, cada día quería sorprenderlos. Mi hijo fue el primer motivador para, mamá, tu cocina es muy deliciosa, tengamos una red. En este momento tengo Instagram, en Facebook no trabajo tanto, no muestro tanto mi culinaria, pero en Instagram sí. Mi cuenta es arroba dianarodriguezgourmet. Pueden seguirme, mirar los platos que yo preparo, que ante todo el ingrediente, como dice mi hijo, es el amor que se pone. Nuestro mundo artístico en la ciudad de Medellín cada vez nos sorprende más. Tenemos una invitada con muchísimo estilo, Danila. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola, súper bien. Encantados de tenerte acá. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste tú en el medio de la música o de dónde nació este gusto o esta pasión? Bueno, básicamente por mi familia. Mi familia, todos son músicos, entonces me pusieron como esa vena artística desde chiquita. Empecé a cantar y empecé a decir, no, esto es lo mío. O sea, definitivamente fui influenciada por mi familia. Lo que es que Danila tiene un estilo muy particular, le gusta vestirte siempre así como de oscuro, el maquillaje. ¿En qué se inspira? ¿Tiene algún tipo de inspiración, algún role model? Tal vez casu, me gusta como la moda así under, no tan como tan rosado o así, aunque últimamente he estado usando mucho rosado, pero pues ya me gusta mucho ese estilo así como under, callejero. ¿Tu estilo de pronto ha cambiado un poquito? ¿De pronto puede ser que antes te gustaba otro estilo, por ejemplo, más formal, más casual y ha cambiado o siempre ha sido el mismo? Sí, antes era pues un flow muy normal, camiseta, jean y tenis. Ya pues obviamente me atrevo ya a usar más cosas, más sets, más cosas anchas, hasta pegaditas también, como para darle ese flow ancho, pegado. O sea, es algo que me inventé, literal. Dentro del tema de la música, ¿en qué género está? ¿Dónde la podemos ubicar? Bueno, mi género es urbano, aunque pues sí, hoy me levanté con ganas de cantar ranchera, canto ranchera, no mentiras, pero sí, o sea, básicamente urbano, trap, R&B, reggaetón y... ¿Nos puedes invitar porfa a tus redes sociales para estar pendientes, ver todos tus videos y las cositas que publicas? Claro que sí, mi red social principal es Instagram, arroba danila y como 21 mil guión bajos, entonces así me pueden encontrar, en TikTok también y ya, son las dos redes sociales que... Danilo, muchas gracias por compartir este espacio tan importante con nosotros. Sigue conectados con toda la programación de Telemedicine, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!